Una semana hace que llegaste. ¿Tiene que ver con Bolsonaro? Eh... ¿Destrozó todo allá? Es gracia, no. No tiene que ir, no, mas... Felizmente. Aquí también está muy... Sí, acá hicieron algo parecido, pero hay mucha distancia porque no tenés el Ibope. Allá el Ibope entra en las favelas de una manera mucho más cruel, más cruenta que acá. Acá se hace más disimuladamente.